Música Inaugurado el 30 de noviembre de 1988, el Túnel de la Ciencia fue el primer museo interactivo en América Latina, y con él, nació el primer corredor cultural de ciencia y arte en el interior del sistema de transporte colectivo Metro. El Museo Túnel de la Ciencia rompe con estas barreras, muy cerradas de los museos. O sea, los museos siguen siendo muy anclados a un sistema totalmente lineal. Con una longitud de un kilómetro, en su recorrido de ida y vuelta, el Túnel de la Ciencia ha formado durante tres décadas no solo parte del camino ordinario de los usuarios del Metro, sino un espacio abierto para la cultura, la ciencia y el arte. El Museo Túnel de la Ciencia creo que es un espacio único porque es un espacio abierto a la cultura, al arte, a la ciencia. ¿Y por qué digo que es un espacio abierto? Porque realmente, por cinco pesos que paga el Metronauta, ellos tienen acceso a las salas de exposiciones, tienen acceso a las conferencias, a los talleres, y sobre todo, también tienen acceso a los diferentes eventos de arte que presentamos, como es teatro, como es danza, como es música. Mantiene tres exposiciones permanentes, La Bóveda Celeste, Charles Darwin y De la Tierra a las Lunas. El Museo Túnel de la Ciencia no tiene un sustento económico para pagar, sino lo hacemos todo a través de esta colaboración, de esta solidaridad por la cultura. Es decir, todo lo que se desarrolla en el Museo Túnel de la Ciencia es sin lucro. Automáticamente, todos los conferencistas vienen con esta parte que saben que no hay cobro alguno, porque además el sistema de transporte colectivo Metro no tiene una partida para tal. Además de las exposiciones permanentes, el Museo Túnel de la Ciencia ofrece las líneas 3 y 5 del Metro, vitrinas con exposiciones temporales, así como una serie de talleres que van desde el origami, teatro, danza, pintura y grabado. Tiene la fortaleza de que constantemente el usuario o el metronauta sabe que hay aquí. Es decir, ya se ha hecho un ícono que el museo siempre tiene algo para ellos. No, 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 no. No, 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 no.